5 sexto o 5 a 6 razón 5 sexto o 5 a 6 debajo debajo dividan 5 entre 6 razón dos puntos 5 sexto o 5 a 6 ahí está en el tablero está bien como lo puse debajo dividen 5 entre 6 5 entre 6 no se puede ponemos 0 0 por 6 es 0 5 menos 0 es 5 agregamos agregamos al vecino un 0 ¿verdad? ¿qué ocurre? coma décima 6 por 8 48 sobran 2 ponemos otro 0 20 entre 6 a 3 6 por 3 18 y la razón es igual a puntito indefinido ahí está entonces dejarlo para que nos acordemos de que existen en verdad pero no puedo ver gira infinitos gira infinitos nos damos un renglón nos damos un renglón nos damos un renglón borramos esto es rapidito te llamo la clase te llamo hoy tu repaso Debajo. 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 no estés regañando que estés en tu salud proporciones aquí está escrita un ejemplo 5 medios igual 10 cuartos como ustedes saben pero cuando vamos a ver el informe de proporción se lee así se lee 5 es a 2 5 es a 2 como 10 es a 4 5 es a 2 como 10 es a 4 5 es a 2 como 10 es a 4 5 es a 2 como 10 es a 4 proporción copiamos ya voy a borrar salgan dos renglones ¿cuántos salgan dos renglones ciclo regla de tres regla de tres regla de tres regla de tres Procedimiento. Procedimiento. Calcular un término en forma fácil. Punto. Procedimiento para calcular un término en forma fácil. Procedimiento para calcular un término en forma fácil. Procedimiento para calcular un término en forma fácil. 74